Uy, este evento me encanta, víspera, acá te voy a demostrar que tengo la mejor suerte del mundo. Hay que poner eso a prueba. Pues sí, ya vas a ver, mira, o me sale el arma o me sale de una la pared, vamos a ver. Espérame, espérame, vas a ver. La pared o el arma, de una, vamos a ver, le damos acá, vamos. ¡Uy, te lo dije, te lo dije, la mejor suerte del mundo! Si tienes tanta suerte, como dices, debería sacarte también el arma. Bueno, sí, tienes razón, vamos a ver acá abajo. Nada. Se te acabó la suerte. Nah, ¿qué dices? Mi suerte no se acaba, vamos a ver, en esta esquina de aquí arriba, vamos, nada. Aquí abajo, vamos, nada. Parece que se te acabó. Nah, mi suerte no se acaba, vamos aquí, nada. Ay, aquí ahora, nada. Ay, mi suerte, tengo la mejor suerte del mundo, lo sé, vamos, a ver, solo quedan tres. Vamos a ver acá. ¡Nada! Deberías considerar rendirte. Nah, nah, no me rindo, vamos, 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 no me puede tocar al último, no me puede tocar al último, vamos. No. Qué pésima suerte tienes. Nah, tengo la mejor suerte del mundo, solo, solo que no es mi día, vamos, me la llevo igual. Si tuvieras la mejor suerte, te habría salido antes. Nah, estas cosas suelen pasar, bispera, igual tengo la mejor suerte del mundo, de una me tocó la pared. Suerte de principiante, tal vez. Pero igual tengo suerte. Sí. Sí.